bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola chicas hola bienvenidas a un episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada hoy al igual que siempre digo lo mismo hoy al igual que todos los jueves les traemos la historia de inspiración de una que ha demostrado que si se puede salir que ha podido salir adelante que ha podido vencer o estar con una hermosa mujer con determinación una gran amiga colegas y colombiana para estar en la uracina la mañana bienvenida lo más esencial que te hizo venir este bueno diana siempre bueno este trajo a los estados una combinación de estados unidos hace 18 años y les voy a contar que hoy he soñado con vivir en estados unidos pero trabajar pero si llevo 18 años viviendo en estados unidos y la razón por la que me vine para acá fue precisamente por una maestra de que me escuchó yo que cambia sentiste porque primero viniste como turistas ahora sí me voy y cambia sentiste cuando hiciste esa transición de todos los años y ahí me escuchó una maestra de canto americana yo cuando vine trabajando ya profesionalmente y fue una aventura y ella fue la que me vengo a eeuu ilusionada y motivada de la vida en conocer parte de los parques temáticos disney estudiantes uno siempre escucha y eso fue lo que me motivó a venir la primera vez me invitaron me dicen cuando quieras puedes venir a estados unidos tengo mi casa no te preocupes yo llevaré a los parques y todo va a estar muy bien y bueno yo con la ilusión de venir además de ser inmigrante yo compro los estados unidos está difícil tu pregunta porque en realidad he tenido cuando 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 tenemos todos y esos retos básicamente los tenía yo en méxico dentro del viaje que iba a hacer donde era pongo a nueva york como primer destino para mí por ejemplo y allá pues bueno claro yo venía turista ya sabes de colombia para acá es un poco más costoso no es así que empiezo a buscar a ver en nueva york apoyar contacto con un familiar muy lejano el mes de 20 a nueva york hay algo que la gente fueron 20 días en todos los días me conocimos en todas las calles y cuando ya termina mi viaje yo mi propio camino un inmigrante en los eeuu básicamente se tiene que trabajar el doble más difícil para ganar la mitad de lo que tal vez porque un ciudadano y la historia lo hace de esas personas que llegan entonces esa base de mucho en la vida en la de un viva esfuerzo pero esta persona mucha disimesterano orlando pues ya todo eso el trabajo el esfuerzo la disciplina así que el doble de esa cualquier persona ganarse un poco diferente el viaje uno se pueda ganar la confianza de que sería ir a conocer y bueno esa confianza de llegar a orlando de trabajar con uno de si la persona que iba a esperar no está ella es muy cumplida no tenía muy agradable de hecho entonces es poquito a poquito y a veces son cosas muy básicas y en orlando no es muy frío en invierno que las cosas básicas y sean constantes y bueno por por ganarse en orlando o sea de alguien sino que sea una aventura fue espectacular la disciplina y esa constancia durante el caso de momentos del viaje en orlando yo me pierdo el crear una una reputación ayudaron ella siempre está preparada en inglés siempre llegan como pudieron me ayudaron es muy profe de su bien auto de una persona desconocida siempre una persona desconocida un día varía medio de alguien se ha salido de la vez uno de los retos no debería llegar para poder continuar mi viaje ahora poder aún así recuerdo que un espacio dentro de la patada de comunicación conmigo era una mujer y la patada de comunicación conmigo y el reconocido pero llamó a alguien y le dijo es una reputación colombia atrás cuando ella dice eso yo me asusto muy de construir yo a la abrirla el carro si se acuerda el carro ella harina en esa locas como la voz de la belleza cristalina que te pasa que se siente ganar yo ahí yo dije ok ya como hermanos de dios y lo que sea hermoso que ella continuó en su carro andando y bueno cuando es una satisfacción muy grande de un edificio que era donde en realidad del escuchar los comentarios de la gente en alguna reseña después de alguna función de alguna ópera de algún concierto que haya llegado es como una confirmación de saber que estoy dando los pasos para mí fue como pero en realidad creo lloraba de la alegría que todas esas consecuencias porque vienen después de mi trabajo la verdad durante la gente no tenía trabajo pero puedo controlar la calidad de mi trabajo y el esfuerzo que le puedo poner en el futuro claro que sí gracias a dios eso del día de que siempre he tenido el resultado favorables y muy bien sobre mi maleta acerca de mi trabajo y pues es unas a las personas que necesitan en ese momento es una guía para mí de decir que voy por el camino por el camino que creamos en colombia que no nos cuenten es un poco efectual como sol y ellos reciben aquí porque yo tenía mucho pues eso no siempre en acá es un disco es mi primer disco como solista y estoy muy contenta porque en ese momento yo estaba abierta estaba conociendo así que es una compilación de música latinoamericana como boleros que sabían que es la música con la que yo crecí en una situación similar en la calle cantando todas estas canciones que están en el disco y en gran parte es un tributo a mi mamá y es un tributo a mi familia y después de todo ese pasado que me formó una familia que sí me recibió a ver sus puertas verdad una familia pero era de mi familia lo que me rodeaba en colombia esa belleza y era muy hermosa y ellos entonces decidí hacer este disco a raíz de la pandemia porque la pandemia igual que a mí a todos mis colegas y amigos artistas se nos fue el mundo abajo porque yo tenía un calendario lleno de conciertos y de óperas y de contratos que se fueron y de repente nos vimos con nada entre las manos bueno ya cuando regresaste y fue precisamente porque fue el tiempo de pensar y de decir ok que voy a hacer que querías regresar después de haber pasado al que hago esta edición que me han estado viendo la gente que te motivó a regresar así que me puse a investigar y cuando yo estuve en Nueva York caminando todos los 20 días pasados la verdad pues la grabación feliz con un trío de colegas y amigos queridísimos todo lo que pasaba y me sentí en grabación muy cómoda de la mayor calidad a pesar del tengo como productor en el ganador del grammy muchísimo ya no sé cuántos gran momento en su casa ya me fue muy mal en la verdad el que me produjo el que me pasó y ahora tengo la preparación para mí no como que me mostró un estados unidos pues la felicidad de que esto es lo que te puede pasar el sello pero yo lo viví entonces dije ok decidió para aceptar mi disco cualquier cosa que no me fuera a salir como yo pensaba bajo su ala entonces en ningún momento la verdad a pesar de todo un sello discográfico de mucho prestigio tienen también muchos grammy bajo el brazo y este va a ser el primer disco de música en español y me hizo esas palabras y se me olvidó toda la tristeza y no de Colombia dijo ok ya preparada pues para volver a unidos necesito gracias que inspiración definitivamente iba a ser lo que fuera para poder me rascar que lindo que lindo que historia tan celebrando hoy compartiendo emocionante y espeluznante y hablando de guiar y salir adelante pero también mira el hecho que esa mujer te dijo eso ya en esos papeles principales bellos mensajes para ti saber que tú con ese miedo sabías de cierta manera ella te transmite en realidad como como te decía al principio muchas de estas cosas que me están pasando ahora son cuáles fueron algunos de esos desafíos que te tuviste que enfrentar cuando te viniste para acá permanentemente trabajos que tuve al llegar a los eeuu bueno aunque tenía la mejora que estaba dispuesta de houston grand opera yo fui iconista durante cinco temporadas seguidas que son básicamente cinco años donde canté todas las operas pero eso lo aprendí también me dedicaba a trabajar para ellos por medio de su programa de educación y de difusión cultural en donde iba yo y cantaba ópera para niños nosotros yo iba a las escuelas estábamos a operar y dice es un primero de enero básicamente de nuevo todos los amigos a los niños su primeros de enero con la operando por el mundo de la operación en realidad ya me conocía muy bien porque fueron cinco años y entonces estaban viendo en el coro para esto me mando con pequeñitas este a veces me encantar pues bueno por supuesto en ningún momento me imagino que en el dos mil diez me podía pasar fue mi primer gran oportunidad en el mundo de la ópera pero ya como solista en el dos mil diez que estábamos trabajando la primera ópera con música de mariachi fue para celebrar en la mañana para ir a visitarlo y decidieron contratar a josep martínez que en ese entonces que en paz descanse que era el líder del mariachi vargas de tecalitlán entonces y le pidieron a él que esto marcó la música para esta ópera y el libreto lo escribió este un director de broadway no conocido lennart folia y entre los dos pues ellos en la compañía me conocían ya se siente pero cuando yo decido ya sabemos como la como trabaja en el escenario con el profesionalismo así que me llamaron y me dijeron vamos a escenar esta ópera te gustaría hacer el papel principal ver acá porque seguimos adelante como bueno así que en ese entonces dejé de ser parte del coro y de ser las otras cosas que estaba haciendo en ese entonces tenía tres trabajos al mismo tiempo y bueno decidí entrar de lleno y bueno esa ópera terminó siendo un éxito del cual nadie nos esperaba nadie nos esperábamos después de haber hecho el estreno mundial en el 2010 al año siguiente estábamos llevando la ópera a París y de ahí entonces viajamos con esa obra y decidió que años en veros emprendió ahora la obra aventura y en otros cantantes en otras compañías lo cual nos da un gusto tremendo porque las oportunidades está reconociendo el valor y en pie es mariachi que bueno yo no crecí necesariamente escuchando mariachi ni cantando mariachi pero es parte de mi cultura todo el mundo pero yo quiero ir y como que poder representar esos dos mundos no empieza fue una de las de las experiencias más especiales que he tenido en mi vida y que bueno llevó mi nombre a otros lugares y cuando vengo pues sí y me ha permitido crecer y me ha permitido llegar al segundo o tercer día a lugares ahora estoy haciendo cosas distintas también pero pero yo creo que fue precisamente la que me propulsó hacia arriba ahora precisamente estoy a punto de irme a trabajar con la ópera de arizona porque después de todo este tiempo así todo estrenamos la ópera cosas y ciertas oportunidades la precuela o sea básicamente lo que sucedió antes y para los que vieron esta primera ópera que se llama cruzar la cara de la luna esta ópera se llama el milagro del recuerdo y es lo que sucedió antes la gente que ha visto la primera ópera pues dice ay no pero es una ópera de navidad y la vamos a hacer ahora con la ópera de arizona y la podemos ver esa primera que existe durante y el desafío no porque como es una ópera es básicamente de pues ir al teatro si se toca pero nadie no está grabando la web no hay un disco hay un mismo que sí se puede encontrar en un mes en todas las plataformas digitales precisamente se llama cruzar la cara de la luna no estaba acostumbrada y el disco que existe es una grabación cansadísima el estreno y dormía en un colchón de esta altura entonces ya hay mi espalda grabaciones vídeos en para levantarme pero no me paraba como uno se para usualmente sino que rodaba en la colchon así como en rollito y rodaba el colchón me bajaba la historia preciosa que además habla de inmigración entonces creo que eso fueron como los desafíos y lograr no hay definitivamente el hecho de aprovechar una oportunidad se te presentó en las manos si no la pero bueno hispanos con mano lo primero es que lo primero pues yo estaba buscando oportunidades hay que trabajar y hay que echarle muchas ganas y empresarios emprendido nada más recargarse en el talento entonces en colombia como yo tenía un portafolio de servicios enfocado a empresas y es una joya organizaciones y era con talleres o capacitaciones experienciales o sea la gente a cierto nivel todos lo habíamos estudiado entonces de lo que estamos influenciados de españa y de eeuu lo hemos llevado a colombia entonces dije bueno pues eso es una posibilidad siempre le digo a hablar con estudiantes empresarios con ellos pude empezar a hacer algunos a que no que la diferencia en colombia los talleres pero ahí empecé a darme todos somos únicos y cuando nos podemos despegar de eso en colombia entonces hay una administración de negocios siempre que tener creo una especialización el marketing y también está muy metida en lo que era el neuromarketing en ese entonces casa lo que era yo llamo no olvidemos nuestras raíces bueno todo esto yo estaba muy involucrada cinco años así que dije bueno pues no sé eso también está muy difícil de consternar porque siempre estoy entonces pensando que más en este punto de mi vida soy una persona que no nada más empiezo y busca apoyarlos a darles ideas yo trabajo así como a las ideas como claro para que me lleguen las unidades pero yo tenía muchas razones para crear mis por servicios que yo estamos haciendo por ejemplo en el portafolio de talleres y yo le decía bueno siempre estoy pensando que tú no llegas a la gente que voy a estar yo a otras posibilidades y no esperarme sentada como lo hago si es que yo contraté entonces ahorita en mi carrera al servicio y haciendo muchas cosas muchas cosas entregaron eso me tardaron mucho tiempo eso es un dolor de cabeza la mayor parte de mi trabajo como es posible que en eeuu dentro de la música no lo tengas y lo tenemos en colombia cantar yo me dedico mayormente a empezar a tener esas oportunidades y empecé a prestar los servicios y les gustaba y les gustaba entonces pude empezar a ayudar de mil quinientos de mil seiscientos hay que siempre empezó súper súper antiguo primer cliente y música nueva y entonces música clásica muy bonita ya sea ópera o ya sea ayuda de cámara no para conciertos entre estos empresarios ahora estoy feliz con muchas cosas en puerta trabajando cual crees tú que es la principal fortaleza de la mujer inmigrante en el concierto lo cual me gusta mucho de aquí a cinco años pero queremos tener otro disco y bueno no se no se también va a decir que acabo de empezar esta es mi segunda maestría a nosotros en los eeuu pero ahora la estoy tomando en el counseling y es precisamente porque quiero algo muy importante de lo que me da cuenta de que aquí en la comunidad artística nos hace falta mucha conciencia donde sacamos mucha mucha fuerza y no estoy buscando dejar de que a veces nos sorprendemos nosotros mismos pero es una de las cosas de eso se trata de este podcast voy a crear para que cuenten compartan toda la fuerza todas las cosas que tuvieron que pasar para que otras y sus piden se halla pasó por eso yo me identifico yo sé que soy capaz porque así que si definitivamente la fuerza sale en el perfeccionismo identifica en general sientes que la pandemia modificó de cierta manera el estilo de venta de los negocios convencionales todo inmaculado todo sin ningún error que nos vamos a olvidar de que no somos como seres humanos y cuando llega una pandemia de que si vio alguna oportunidad de lo que eres o lo que haces creemos que no existen yo había hablado con muchos clientes y le decía mira porque no estamos evolucionando porque no estamos en un escenario entonces ahí fue donde se me prendió una luz aquí en la cabeza y dije voy a hacer algo pandemia así que de aquí a cinco años voy a seguir cantando pero se llamaba donde algo va a venir algo estoy empezando así como que a trabajar por donde puedo entrar en donde puedo implementar este este digital en este espacio para mis amigos mis colegas y toda la gente que me existe claro no y tú vas a llenar ese gap ese vacío que existe y como dicen en inglés been there done that tú has estado ahí antes no yo no necesito un website ahora necesito tres no uno solo porque todo lo que tienes algo que es como una pandemia en el mercado digital te chocas con una realidad compártenos tres estrategias infalibres para mejorar el posicionamiento me encanta y te felicito enhorabuena por esta iniciativa lo que vas a hacer si estás estudiando una segunda maestría chicas se escuchan si ven de eso se trata hacer cada día mejorar y llenar necesidades puede ser un comentario pues mirar que lo que está pasando en la sociedad en el mercado en tu comunidad y ver cómo tú puedes ayudar a llenar la necesidad te felicito por eso si eres negocio si eres marca personal lo que viene es decir en cinco años ya veremos su sitio web donde la gente vas a ver que sí así será bueno Cecilia y te sientes una espana realizada y compartir tu experiencia porque esto va a ayudar pues yo creo que sí si te soy sincera creo que y por el tiempo porque estoy haciendo también esta otra maestría es porque en algún momento de mi vida aquí en Estados Unidos me di cuenta que hay que ser feliz colaborar suena muy simple todos tenemos la vida para ser felices pero de verdad lo que implica ser feliz no significa estar con una sonrisa todo el tiempo ¿verdad? hay cosas malas me encantan esos tres consejos ya escucharon chicas tres estrategias infalibles que hay que aplicar hoy día en aprender ¿cómo te ves en cinco años? a estar satisfechos bueno en cinco años mi vida no siempre fue yo quería ser nomada ahora puedo decir que lo estaba haciendo antes de pandemia en pandemia tuve que sentarme tarde pero en cinco años me veo yo cuando empecé la universidad no la terminé cuando yo vi en México viajando hasta que estaba yo aquí en las ciudades decidí y volver a llegando a más hispanos en 35 años cuando volví a empezar mi licenciatura estaba yo teniendo una agencia de ocho años y estaba yo de 35 años pues no puedo decir ser no todo es miel sobre a más personas y entonces creo que eso a mí me dio una conciencia de siempre estar agradecida como la nómada que siempre por las oportunidades y por el momento no voy a digital y claro que si uno se puede o para los espados o trabajar para obtenerlo pero si en descarga es para realizar lo que uno tiene en este momento y creo que eso para mí fue una lección muy grande porque todo lo hice fuera de orden de verdad o sea fui a la escuela ya mayor por supuesto en Colombia era una mujer estando en la universidad pero llegar aquí y darme cuenta que podía ser y yo haciendo tarea viajando haciendo las operas y vivirlo ahora porque puedo viajar y trabajo pues no no me lo puse fácil han sido momentos muy difíciles aquí en Atlanta muy duros que obviamente valen la pena pero creo que siempre tuve esa conciencia de lo afortunada que respóndenos en breve para conocerte al haber llegado a Estados Unidos al ser corista tu red social favorita estar cantando para niños yo recuerdo un sentimiento de agradecimiento interesante por lo que estaba yo viviendo porque decía wow por ejemplo en ese entonces no tenía universidad no había acabado la universidad si pudieras viajar en el pasado que resolverías la gente está reconociendo mi trabajo y mi talento entonces yo creo que sí me siento realizada más que nada por eso más que por todo lo que he podido lograr por la fortuna que he tenido de verdad ¿cuál es tu mantra de las cosas tan bonitas que me han pasado en la vida y de poder aprovecharlo es algo que yo me repito a diario un corazón agradecido siempre trae bendiciones eso es lo que yo digo la vida me sonre bueno para conocerte mejor respóndenos en breve a pesar de cualquier de no haber sido cantante ¿qué habrías sido? la vida me sonríe la vida me está sonriendo mira por un tiempo pensé en dedicarme a la psicología antes de dedicarme al canto y mira ahora estoy haciendo este Mastering Counseling siempre ha sido algo que me ha llamado la atención el ayudar en escuchar el ayudar ahora me apasiona mucho este nuevo tema de poder ayudar a las personas procesar y superar ¿verdad? algún trauma alguna situación difícil eso es algo que siempre me llamó la atención pero también a mantenerse siempre luego me encanta me encanta el arte también entonces no sé algo que tuviera que ver con trabajar en algún museo muchísimas gracias bueno pero regálanos tus redes antes de despedirnos por favor bueno Marcela en Instagram puedo estar como hispanos con marketing pero pues sí ya ves tiene que ver con hispanos con arte no me puedo alejar no me puedo alejar todo está dentro del mismo de mi maria muchísimas gracias la verdad que sentimientos afloran en ti cuando y a todos y a todas muchísimas gracias por acompañarnos la cita este jueves a las 12 del día ahora el este es un gozo toda la red de hispana realizada y de inspiración hispana si ven chicas contar una historia escuchen esta historia tan inspiradora de Diana y fíjense donde está ella hoy una hispana realizada gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo ya sea estar cantando un bolero o estar cantando una canción en alemán o en francés es contar una historia y estar consciente de que nadie la va a contar como yo igual que yo no la puedo contar como otros grandes cantantes también sé que la forma en la que yo la puedo contar es única entonces esa forma de comunicación con el público me encanta me encanta es es algo muy especial para mí es distinto por ejemplo estar en concierto porque cuando estoy en concierto soy yo y tengo un contacto directo con el público me gusta mirar a la gente a los ojos de repente y contarles cuando estoy haciendo una ópera pues es un poco distinto porque estoy pues representando a otra persona verdad estoy en en el papel de alguien más entonces ahí ya dejo de ser Cecilia y me convierto en quien sea que esté yo representando y en general creo que es simplemente un gozo es un gusto obviamente tengo que estar muy concentrada en en compartir y en reflejar interpretar todas esas emociones todos esos sentimientos para que la experiencia del público sea buena y sea agradable ¿cuál es tu mantra o lema de vida? siempre digo conócete a ti mismo si no sabes quién eres ¿cómo vas a saber qué quieres? ¿no? muchas veces pensamos que queremos algo pero es en realidad lo que toda la gente quiere o lo que nuestra familia o nuestro círculo espera de nosotros pero ¿tú qué quieres? entonces siempre digo conócete a ti mismo conócete y está consciente de de quién eres para saber lo que quieres bueno voy a hacerte una petición un poco inusual no lo hago en las entrevistas pero tengo muchísima curiosidad y sé que en nuestra audiencia también cántanos un poquitico una piecita de tu de tu álbum solista de reencuentros les voy a cantar un pedacito un pedacito un poquito tranquila un pedacito y luego los invito para que me sigan y estén pendientes cuando salga el disco ok mira uno de los boleros ay es que grabé tantos tantas canciones tan bonitas latinoamericanas de varios países este estoy feliz por eso pero bueno aquí les va un pedacito de 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 canción sabrá dios que es mexicana un bolero mexicano que no he calentado tranquila por eso por eso no te preocupes que lo sabemos es un poquito y es solamente para que tengan un poquito de 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 vean ustedes escuchen esta voz tan espectacular de esta mujer aquí les va sabrá dios si tú me quieres o me engañas como no adivino seguiré pensando que me quieres solamente a mí no tengo derecho en realidad para dudar de ti y para no vivir feliz pero yo presiento que no estás conmigo aunque estés aquí bravo wow chicas bueno chicos también porque aquí nos siguen también caballeros escuchen a Cecilia bueno y Cecilia cómo te podemos seguir dónde te encontramos bueno yo tengo mi website www ceciliaduartemersosoprano punto com y en mi website pueden encontrar mis redes sociales pero en instagram estoy como ceciliaduartemersosoprano guión bajo mezzo guión bajo soprano o en facebook tengo mi página como ceciliaduartemersosoprano también tengo mi canal de youtube también ceciliaduartemersosoprano y ahí me pueden encontrar estar bien al pendiente se pueden suscribir por medio de mi website se pueden suscribir a mi newsletter que de vez en cuando mando alguna carta un poquito más personal contando de mis proyectos actuales lo que estoy haciendo lo que está por venir y bueno obviamente para que estén al pendientes de cuando sale el disco Cecilia muchísimas gracias disculpa que te no te dije que te iba a poner a cantar pero se me ocurrió a último minuto que queríamos escuchar un poco de tu talento gracias por aceptar nuestra invitación y bueno espero en cinco años tener la oportunidad de entrevistarte nuevamente cuando ya seas una psicóloga consejera artística y cuando ya estés por ahí por tu tercero cuarto quizá quinto álbum ojalá que sí muchísimas gracias por invitarme y por por la la plática tan agradable un saludo a toda la audiencia y a todas muchísimas gracias por acompañarnos recuerden la cita es el jueves a las 12 del día hora del este en todas las redes de hispana realizada y de inspiración hispana gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana gracias a ustedes gracias